Que hay una web en la que tú vas y solo hay una cosa, solo hay una pequeña cosa, una tontería. Es una cámara, un vídeo de una cámara, en directo de una estación de tren. Una estación que parece de Europa del Este. Un tren antiguo. Un tren o un tren o una estación arcaica, vieja, con una sola luz que ilumina. Una pequeña zona y el resto está en penumbra. Dicen que si tú te quedas mirando esa web durante un rato, empiezas a escuchar por el altavoz del ordenador un susurro. Pero muy pequeño, o sea, tan leve que tienes que subirlo al máximo para poder entender algo. Y no acabas de entender lo que dice, ¿no? Y ese susurro va creciendo, va creciendo, va creciendo. No acabas nunca a entenderlo. Pero sabes que hay un susurro. Como si alguien estuviera en una web. Sin acabar de entender, ¿no? La gracia de esta web es que dicen, y repito, dicen... No se puede decir, 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 no